Bienvenidos a un nuevo video, hoy día vamos a hablar sobre el posible futuro de los nuevos iPhone que van a salir en septiembre. Como ustedes sabrán todos los años, Apple anuncia sus nuevos teléfonos en el mes de diciembre. Y claramente el año pasado no fue la excepción, con Apple anunciando los iPhone 15 con cuatro diferentes versiones. El iPhone 15 normal, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Sin embargo, estos últimos iPhone no han sido la revolución más grande, tomando en cuenta que el iPhone 15 normal es prácticamente el iPhone 14 Pro con una peor cámara. Y con algunos detallitos extra, como el hecho de que ahora tiene USB-C en vez del puerto Lightning. Los cambios más grandes obviamente están en las versiones Pro, pero tampoco son cambios gigantes. Sobre todo tomando en cuenta que había un hype bastante grande, ya que normalmente se espera bastante de estos iPhones que tienen un número por así decirlo especial. O sea, los iPhones que después de su nombre tienen un número que es múltiplo de 5, por ejemplo, el iPhone X que como vimos fue una total revolución al diseño del iPhone. Por lo que desde mi punto de vista yo creo que este año podemos esperar una revolución aún más grande debido a que el año pasado no hubo tantos cambios. Así que primero vamos a hablar de los rumores que ya existen de por sí que podrían tener estos nuevos iPhones. En cuestiones de diseño no habría tantos cambios, ya que estos nuevos iPhone 16 heredarían el diseño del iPhone 15. Tal vez harían algunos pequeñísimos cambios, pero nada tan grande como el cambio del iPhone X, por ejemplo. Aunque sí se rumore algo que es bastante bueno, ya que hace poco yo fui a una tienda a probar iPhones porque en algún momento me toca cambiar mi iPhone 11. Y cuando puse mi iPhone 11 y el nuevo al lado sentía que mi iPhone 11 era más grande, pero lo busqué en Google y me di cuenta que tenían el mismo tamaño de 6.1 pulgadas. Lo cual me hizo pensar que tal vez es cuestión del nuevo diseño que tienen estos nuevos iPhone. ¿Qué hace que se sientan más chiquitos? Espera, y no olvides que puedes suscribirte y dejar tu like y con eso me estarías ayudando bastante. Puedes seguir con el video. Y es que sí, este rumor tiene que ver con el tamaño de los iPhone, ya que pasarían a tener un tamaño más grande. O por lo menos en las versiones Pro, ya que pasaría la versión Pro normal de 6.1 pulgadas a 6.3 pulgadas y la Pro Max de 6.7 a 6.9. La verdad no sé cómo van a hacer con el Pro Max, ya que por sí es un iPhone que se siente bastante grande, por lo menos para mí. Pero bueno, al final tener un teléfono más grande es solo otra ventaja, ya que por sí van a poder tener más batería, por ejemplo. Claramente también en las versiones Pro van a tener un nuevo chip, el cual va a ser mucho mejor que el anterior. Y se dice bastante que este posible A18 esté preparado para procesar inteligencia artificial. Todavía no sabemos qué tipo de inteligencia artificial, pero probablemente lo veamos con este nuevo anuncio en septiembre, que también va a anunciar iOS 18. La cual sería la nueva gran actualización para el sistema operativo de los iPhones. De este nuevo sistema operativo no hay muchas noticias, pero tendremos que esperar a ver qué sale. Normalmente cuando hay un cambio, por ejemplo, del 16 al 17, o en este caso del 17 al 18, sí hay cambios bastante fuertes. Claramente como todos los años, las cámaras van a mejorar. Otra cosa que se comentan también es que este nuevo iPhone va a implementar Wi-Fi 7. Y que de base tendríamos 256 GB. Y sobre los precios todavía no sabemos mucho, pero ojalá no suban. Y acá es donde entra un poco también mi opinión, porque obviamente los cambios que he mencionado están bastante bien, pero no son cambios del otro mundo. Y me sorprendería bastante que sea ya dos años donde los cambios tampoco son gigantes. Por lo que estoy casi seguro, obviamente esto es una apuesta prácticamente, de que Apple va a presentar algo bastante innovador dentro de su propio ecosistema. Ya sea con relación a la inteligencia artificial o algo que ni siquiera sabemos. Tampoco digo que vayan a ser algo revolucionario para el mundo de los teléfonos, porque también Apple es conocido por implementar normalmente cosas que ya están implementadas en teléfonos desde hace mucho tiempo. Pero quién sabe, tal vez podrían dar la sorpresa este mes de septiembre. Y es como algo que se va acumulando, o sea, si el cambio del 14 al 15 no fue tanto, y del 15 al 16, en este caso digamos que no fuera para tanto, entonces del 16 al 17 sí tiene que venir algo grande. Pero yo creo que va a pasar del 15 al 16. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos hasta ahora, así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse y comentenme qué piensan que va a traer este nuevo iPhone 16. Nos vemos en el próximo video.